¿Cómo te sentías? Me sentí relajado, me sentí algo confiado. Realmente al ver las preguntas yo sabía cómo contestarlas, sabía qué estructuras tenían, sabía qué contestar, qué no, y sabía en qué poder tomar un poco más de tiempo y que simplemente contestar como lo sabía. Me sentí bien, o sea, yo sabía que podía hacerlo y pues nada más bastaba con demostrar lo que sabía. Considero que nos prepararon un poco más de lo que debíamos ir preparados. Aprendí muchas cosas que realmente ni siquiera sabía que existían. Mi relación con algunos profesores era amigo-amigo. Incluso por mensaje te ayudaban en horarios fuera de clase porque querían que tuvieras el mejor aprendizaje. Realmente encontré profesores que se apasionan por dar clases, no solo vienen a trabajar. Compaginas bien con ellos, te dan confianza que tú no sabías que tenías y eso te ayuda para contestar en el examen. Sí, más que nada los exámenes de simulación. Pues era como simulación del real, como se llama el examen. Muchas veces te hace falta tiempo para contestarlo y aquí poco a poco me fueron sobrando 30 segundos, un minuto, dos minutos y ya te relajaba, ya te sentías como que más preparado y con más ganas de hacer el examen. Si veo mi primer examen a veo el último que hice, realmente los puntajes son muy, muy diferentes. Fueron demasiado elevados a lo que yo creí que siquiera podía llegar a sacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!